¿Cuáles eran las partes de la casa tradicional aquí de Latero? ¿Qué partes tenía una casa normal? ¿Se cocina? ¿Cómo se llamaba? ¿Cocina? ¿Cuartos? Cuadras debajo, muchas. Cuadras debajo, cuadras. ¿Los animales estaban en la casa? No, en pocas. Muchas, muchas. No, muchas no. ¿Aquí lo? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba cuadra? La cuadra, pero la gente pues tenía el corral, que le llamábamos. Se llamaba corral. Corral, que estaba en las vacas. Y después para dentro tenía la vivienda. Corral que era donde tenían las gallinas, los cerdos. Las vacas normalmente casi todo el mundo las tenía fuera de la vivienda. Pues dentro estaban las habitaciones, el comedor, que le llamaban. En vez de ser un comedor. Sí, el salóncillo era el comedor. Sí. La cocina. La cocina con una piedra para hacer lumbre allí, las llares, para largar la caldeira. Y el sobrado, donde la casa que tenía, pues se utilizaban el sobrado para las habitaciones de dormir. Y eso. Y una pregunta, ¿la gente cerraba la puerta con llave o...? Antes, no. ¿Se decidía cerrar cuando era con llave o sin llave? Tirabas de la puerta... No, pecharla. Pechar. ¿Con llave o pechar? Sí. Lo que va aquí jamás se pechaban las puertas. De hecho, yo me acuerdo, cuando marchabas al campo, lo que hay era asegurarte que dejabas despechado por si venía alguien que pudiera entrar. Normalmente entre familia o grupos de amigos, o ya sabías, la llave siempre se dejaba. Pues sí. Si pechabas la o la dejabas debajo de una pierna. Pero todo el mundo sabía, si yo era amigo de alguien, dónde estaba la llave. Por si vas y no estaba, poder abrir y entrar. Sí. Sí, sí. Y entonces era, con llave era pechar y sin llave, cerrar. Como decían. A ver, a ver si decís igual que nosotros. Nosotros era trancar. No, pechar o despechar. Está despechado. Está despechado o está pechado. No me han hecho el tarabillo. Lo de trancar se usaba más en los huertos, con las cañizas, poner el cañizo, trancar la cortina, trancar el prado. Más que las casas, yo creo. Muy bien. Eso sí que es verdad, que no se cerraba una puerta. No, no. Nada, nada. Nadie a ladrón. No, no, no. Pero y si aquí fueron taleros con Portugal y nunca un portugués vino aquí a robar nada. Ni nosotros. Es que la relación con los portugueses siempre, con estos pueblos, han sido buenos. Ellos tampoco cerraban, eh. No, 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 nada. Pero lo jodido... Ahora, hay más confianza en Portugal, la gente, que aquí. Aquí lo más raro es que se empezaron a pechar las puertas, a cerrar, cuando nunca había pasado nada, porque aquí nunca pasó. Aquí ha habido luego robos, pero ahora, en la época moderna. Pero los años pasados... No, nunca se ha pechado. La verdad es que como se veía en la tele, se decía que el mundo, que había robos, aquí la gente empezó a cerrar. Cuando aquí jamás hubo nada. No. Aquí hubo solo los chabonillos esos. No, pero eso es ahora, ¿no? Eso es de hace dos días. Antes. Esto es de ahora, de la época. Ah, pero alertaron bien el primo, cuidado. Ya, pero las puertas ya se cerraban, se pechaban hace... Oye, una pregunta. Cuando alguien se rasgaba un pantalón, ¿qué se hacía antiguamente? Ahora está de moda, pero antiguamente... Estaba remiendo. Se remendaba, ¿no? Sí, remendaba. Coger la agulla y el filo... Y a remendar. Y a remendar, muy bien. No hay mujeres, no nos pueden explicar. Por eso dice el refrán. Hay mujeres de un cara. Pantalón de pana con agujero en el culo, zamorano seguro. Corrimiento en el culo, zamorano seguro. Se utilizaba mucho esta zona, la pana. Antiguamente se remendaba todo, ahora está de moda. Son más caras, de hecho. Aquí antes hacían pantalones de pardo. Pardo. Era de las fergas esas que se hacían en los telares. A mí me dijeron una vez uno y a mi hermano. Y entonces, ¿qué hicimos? Marchamos con las vacas para un prado. Y hicimos lumbre. Y con un palo ardiendo de la lumbre, lo agujerábamos todo. No se podía llevar. Eso es como lija. Con eso y las albarcas, ¿verdad? Ahí lo has jodido. Unas albarcas que hacían de garañas. Que se jodían los pies. Las albarcas se hacían mucho de las ruedas de los coches. De goma. Con unas alañas. Lo que costaba eso a cortar, para hacerte las albarcas. Y luego nada más llevaban unas cuerdas, lo que era la tapa de abajo y unas cuerdas atadas. Unas alañas de hierro. Y las cholas en invierno. Las cholas eran las cholas de madera. La chola era sana. La chola era sana. Pero yo las veía, yo nunca las usé. Yo tampoco. Pero las veía, digo, joder. Aquí las cholas, ¿cuáles son? Las de... Las cholas, las botas. De madera. El piso de madera. Pero las que nosotros le llamamos las madreñas. No, no. La locha. Es una chola que va... No, es como una bota. Como una bota. Tanto que va... Con el material de una bota de... Lleva material... Sí, y solo es el piso de madera. Sí, es una bota, pero si las cholas... Te le había que ponerle una terradura de hierro. Yo no sé si alguna vez puse cholas. Las albarcas, nunca puse albarcas. Yo albarcas no puse. ¿Qué habláis de eso? La mesa, en la mesa, cuando se ponían a comer, antiguamente... ¿Qué se ponía en la mesa para comer? Una cazuela y a todos a comer de la cazuela. De la cazuela, ¿no? Todos con el tenedor, me imagino. Sí. Sí, de la fuente. De la fuente. Y si había sopa, ¿con qué se comía la sopa? La cuchara. ¿Pero en qué venía la sopa? Pues en un... ¿Cómo se llamaba eso? Un cazuelo. Un cazuelo. Un cazuelo. ¿Y el vino y el agua? El vino por la jarra. Unas jarras de barro. Era lo que más se utilizaba. Y se cocinaba en el pote. El pote, muy bien. Porque marchábamos al monte a buscar leña u otras cosas, a por patatas, algo de fuera, y quedaba el pote en la lumbre, y cuando veníamos ya estaba la comida preparada para... Él solo lo hacía, ¿eh? Ah, qué bueno. No veas cosas que, mira, yo, lo que no había hecho hace dos años, hemos hecho una vez unos garbanzos. Eso no es preciso en el pote. No es como... No tiene ver que la olla niga nada. Queda bárbaro. Y un pollo. Aquí moveros, ¿no? Es donde hacen los potes, ¿no? No, ahí hacen... Más bien lo fabrican en Portugal. Eso es cerámica de barro. Es de cerámica toda. Antares, barrillas... Es que en Portugal me decían que venían de moveros a venderse. Sí, pero son... De moveros son la cerámica, de barro, o de barro. La que es fundición, tal. Hay una aquí y otra en Pereruela. No sé si has oído hablar de Pereruela. Entonces, muy bien. Oye, Ivo. Bueno, las cocinas siempre estaban... Te mandaré alguna foto de la chimenea, porque las cocinas estaban siempre... Aquí las chimeneas siempre son altas. Yo siempre recuerdo lo básico de la casa, la cocina. Y la cocina era, pues eso, una piedra, que entonces era de piedra, no era de hierro. La piedra, el murillo, una piedra de cantería para apoyar los cepos. Y la chimenea siempre alta. Y de la chimenea siempre colgando las llares. Y siempre estaba el pote y el caldero cociendo para los cerdos. Porque a los cerdos se le cocían la verdura. Y ahí se aprovechaba para cocer lo nuestro también. Y la bóvida y todas esas cosas, sí, para cebarlos. Engoslaban con el cocido mucho más que... Para que las chimeneas las haya ido quitando a todo el mundo. Se ha metido la baja esta, la francesa. Porque, joder, se pasaba... Con el pote hicimos unas patatas con... ¿Qué fue? Con la corza. ¿La tenemos ahí? ¿Qué? Tenemos un pote grande, que es de la Asociación Cultural, de eso de la coto de caza y eso. Y hicimos ahí para todo el pueblo. Tenemos un pote grande y hacemos... Sí, ahí hace para cuarenta personas. Y hacemos ahí patatas con carne y tal. Eso lo compré yo. En Arbucel. Las parrillas y el pote ese grande. Era yo el... ¿El sal, cómo se dice aquí? ¿Es masculino o femenino, o sal? La sal. La sal y azúcar. El azúcar y el azúcar. O azúcar, ¿eh? Azúcar. Azúcar, ¿eh? Le llamaban antiguamente a los viejos y siempre decían... El azúcar. Trae el azúcar. Pues eso es lo que interesa, ¿no? Muy bien, Santiago, eso es... Claro.